En Banco Sabadell, las personas somos quienes hemos marcado la diferencia a lo largo de nuestra historia. Y vamos a continuar haciéndolo en el futuro. Por eso, todos trabajamos para que este sea el mejor sitio donde desarrollar nuestra carrera profesional. El banco pone a nuestra disposición las herramientas para conseguirlo, diseñando programas específicos y reconociendo nuestros logros. Este es el modelo de gestión de personas de Banco Sabadell. Que nos ayuda a seguir creciendo en el mejor lugar donde desarrollar una carrera profesional.